Hola, en esta clase vamos a seguir explorando las interacciones de víctima explotador, pero en este caso vamos a tomar en cuenta que estas interacciones se dan en el espacio, es decir, ocurren en un ambiente que es heterogéneo. Bueno, para esto vamos a comenzar retomando los trabajos de Gauss que ya nosotros visitamos, pero en el contexto cuando estábamos viendo densodependencia en aquella oportunidad, y entonces trataban de los experimentos de Gauss sobre competencia. En este caso, él también aborda las interacciones de depredador-presa, ¿no? Y plantea que qué bueno que lo hace en el contexto del desarrollo para aquel momento novedoso de los trabajos de Volterra, que se refiere a los sistemas de Loca, Volterra, depredador-presa, que ya hemos estudiado nosotros aquí, y entonces plantea que, bueno, que en estos trabajos matemáticos se observan oscilaciones, y además plantea que esto se observa en la evidencia de campo, como nosotros habíamos visto. Entonces el objetivo de él es agarrar en un sistema de condiciones controladas de laboratorio y ver si depredadores y presas en un sistema controlado generan también estas oscilaciones. Entonces para esto, ¿verdad?, utilizó paramecio, que es el elemento de bacterias, pero el sistema que estamos discutiendo aquí, entonces consiste paramecio como presas y Didinium como depredador, es decir, un sistema de depredador-presa, ¿verdad?, en microcosmos. Entonces fíjense, una primera serie de experimentos que él realizó consistía en colocar presas, ¿verdad? Entonces estas presas, que son los paramecios, se incrementan sus poblaciones, luego colocan depredadores, entonces los depredadores incrementan su número, hacen que disminuya el número de presas, extinguen a las presas y posteriormente se extinguen los depredadores, es decir, no hay coexistencia en este sistema, pero se aprecia una suerte de oscilaciones. ¿Qué pasa si le ofrece un refugio a las presas? Es decir, un medio heterogéneo, que es un sedimento de avena, donde los paramecios se podían esconder. Bueno, entonces como los depredadores no logran llegar a las presas, se extinguen los depredadores y quedan las presas solas, es decir, no hay coexistencia. Y finalmente, vean esto que interesante aquí. ¿Qué pasa si agrega un paramecio, una presa y un depredador cada tres días? Y vean ustedes lo que se observa. Se observa coexistencia y oscilación. Ahora, ¿cómo se podría interpretar esto, agregar, tanto las presas como los depredadores? Bueno, uno lo podía pensar como un sistema donde hay un entorno heterogéneo y de donde unos organismos llegan de otro lugar. Es decir, esto sería una forma de interpretar esto, es como el efecto de las inmigraciones. Y entonces aquí vamos a incorporar algo que al inicio del curso dijimos que lo íbamos a dejar fuera, pero que en algún momento lo íbamos a retomar, que es la heterogeneidad espacial, es decir, el efecto que tienen las migraciones sobre las dinámicas de la población. Entonces, esto es el resultado fundamental. En los dos primeros casos, ¿verdad? No hay coexistencia. Para que ocurra existencia es necesario el efecto de la inmigración. Bueno, pero retomando nuestro tema, ¿verdad? Que es las situaciones de plagas. Entonces, nosotros sabemos que, ya lo hemos dicho, que las plagas agrícolas producen pérdidas importantísimas en las cosechas. Entonces, ¿cómo hacer para solucionar esta situación utilizando mecanismos ecológicos? Lo primero es que debemos recordar que la mortalidad de insectos fitófagos en cualquiera de sus etapas se debe fundamentalmente al efecto de los controladores biológicos. Por lo tanto, tiene sentido, y por eso hemos hecho tanto énfasis en este tipo de interacción particular, tiene sentido utilizar las interacciones de víctima, explotador, para intentar regular las densidades poblacionales de los fitófagos. Porque, con cualquiera de los mecanismos que aparece aquí, porque, como ya hemos dicho, así como hay insectos que se alimentan de plantas, existen otros organismos que permiten regular las poblaciones de ellos. Y dentro de esos, ¿verdad?, los más importantes, digamos, de los fitófagos, la etapa donde más comúnmente son reguladas sus poblaciones son en las larvas tardías, en los últimos instales larvales o en la fase de pupa. ¿Y por quién son fundamentalmente controladas, reguladas las densidades poblacionales? Por parasitoides. Es decir, tiene sentido, entonces, explorar el uso de los parasitoides para regular las densidades poblacionales de fitófagos. Entonces, ustedes saben, ya esto lo hemos visto, que, por ejemplo, para el caso de tricograma, que es muy utilizada para regular densidades de fitófagos, por ejemplo, en el maíz. Aquí vemos la tricograma en un huevo de un lepidóptero. Entonces, lo que ocurre es que ovipone en el huevo, emerge, o sea, pone un huevo dentro del huevo del lepidóptero, de ese huevo del parasitoide emerge una larva que se va alimentando de este huevo y finalmente del huevo del lepidóptero no emerge un lepidóptero, sino emerge el parasitoide. Esto tiene un efecto positivo, fíjense ustedes la relación que hay entre el número de liberaciones de parasitoides y las cosechas en maíz, por ejemplo, y en realidad, en términos poblacionales, que ya conocemos los mecanismos finos que están detrás de esto, lo que ocurre es lo siguiente. A medida que aumenta, por ejemplo, el número de larvas de cogolleros, se incrementa el número de estas que tienen parasitoides, lo que hace que disminuya el número de larvas de cogolleros. Es decir, las típicas oscilaciones en las densidades poblacionales sobre las cuales tanto hemos hablado aquí. Ahora, es importante tomar en cuenta que 8% de todos los organismos del planeta son parasitoides. Esto es un dato realmente impresionante, y además nos muestra que tenemos una cantidad prácticamente infinita de alternativas para explorar, para ser utilizadas en el manejo ecológico de plagas. Fíjense ustedes, en las relaciones que se dan, por ejemplo, entre este escarabajo y este parasitoide, observamos las típicas oscilaciones de las cuales tenemos ya, durante varios videos hemos estado hablando. Entonces, lo interesante sería construir un modelo matemático explícito para esta situación de parasitoide y hospedador. Entonces, fíjense, en este caso, ¿verdad? Esta ecuación nos dice cuántos hospedadores vamos a tener en el siguiente tiempo, y eso de qué va a depender. Va a depender de la probabilidad de que no esté, que no tenga parasitoides, ¿verdad? Y todo esto, y esto que está aquí, es cómo crece la población de estos escarabajos en ausencia de parasitoides, que como ustedes ven aquí, en este caso, lo que significa es que crece geométricamente. Ahora, la población de parasitoides, ¿de qué depende? Bueno, de la probabilidad de que uno de estos escarabajos estén parasitados, porque surgen a partir de ellos por el ciclo de vida particular de los parasitoides, y todo esto que me da, bueno, me da de un escarabajo parasitado, con parasitoides, cuántos parasitoides salen a partir de ahí. Entonces, aquí lo que nos falta es conseguir esta función específica, una estructura explícita, que es una función que depende de la densidad de los hospedadores, pero también de la densidad de los parasitoides. Entonces, fíjense. Si suponemos que un parasitoide, por ejemplo, una avispa, busca en un agroecosistema orugas, donde depositar sus huevos, ¿cómo nosotros podemos simular este proceso? Por ejemplo, si suponemos que la probabilidad de encontrar orugas es baja, es un evento raro, y que la avispa las busca de manera aleatoria, es decir, que los encuentros entre las orugas y las avispas ocurren al azar, podemos utilizar la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución, por ejemplo, que se utiliza para estimar la probabilidad de un sistema de producción en serie de conseguir lo que se está produciendo con alguna falla. También se utiliza en biología para estimar la probabilidad de que en una secuencia de ADN ocurra alguna mutación. En hecho, los parámetros que tiene, esta K representa el número de eventos, por ejemplo, el número de mutaciones, esta beta, es un parámetro que representa el número de veces que se espera que ocurra el evento en un tiempo dado, y esta P es la probabilidad de observar un número K de estos eventos. Ahora, y aquí, este modelo, se lo debemos a Nicholson y a Bailey, y entonces ellos representaron esto de una manera tal que simplifica mucho. ¿Qué tal si representamos la situación en la cual nos interesa la probabilidad de encontrar orugas sin parásitoes? Es decir, donde cabalecer. Entonces, esta expresión se transforma en esta, que es una expresión mucho más simple, ¿verdad? Y entonces nosotros, este beta, que es el número de veces, lo podemos representar como la relación que hay entre el número de encuentros y el número total de orugas que hay en un tiempo particular. y el número de orugas Entonces, esta probabilidad, ¿verdad? Este beta, lo podemos sustituir por esto, ¿sí? Y esto, por lo tanto, la probabilidad de conseguir orugas no parasitadas, es decir, si esta es la probabilidad, este, si esta es la probabilidad de que no estén parasitadas, uno menos esto, es la probabilidad de que estén parasitadas. Entonces, si esta probabilidad, por el número total de orugas, me da la probabilidad de conseguir orugas parasitadas. ¿Sí? Donde esto es la probabilidad de conseguir orugas parasitadas. Ahora, ese número de encuentros también lo podríamos definir como la densidad de parasitoides por la densidad de orugas y este parámetro A está relacionado con la capacidad de búsqueda del parasitoide, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos esto de esta manera, entonces, en esta expresión, nosotros podemos sustituir esto por esto, ¿verdad? Y entonces, obtenemos esta expresión que está aquí, ¿verdad? Para la cantidad de orugas parasitadas, finalmente podemos representar el sistema de esta manera, donde esto que está aquí es la cantidad de orugas no parasitadas, esta es la cantidad de orugas parasitadas, entonces, la cantidad de orugas no parasitadas, por esto que es su tasa de crecimiento, nos da cómo crece, que es un crecimiento geométrico, cómo crece la población de orugas y esto es cómo crece la población de parasitoides, donde esta C lo que nos da es la tasa de conversión, es decir, de una oruga parasitada, cuántos parasitoides surgen. Entonces, este es un modelo como evidentemente que funciona en tiempo discreto, como se puede apreciar, es decir, la cantidad de orugas que hay en el tiempo T determina la cantidad de orugas que hay en el tiempo T más 1. Bueno, los resultados de este modelo son básicamente los siguientes, o sea, puede ocurrir que se extinga después de unas oscilaciones tanto la población del hospedador y por lo tanto se extingue la población del parasitoide o que se extinga solamente la población del parasitoide. Ustedes podrían decir, bueno, pero este modelo no persiste en el tiempo y tal vez podrían pensar en descartarlo. No se apresuren porque fíjense ustedes que el modelo, por ejemplo, para este caso, este presenta un muy buen ajuste. Además, uno pudiera pensar en posibles mejoras a hacerles en este modelo. Bueno, una es que el modelo plantea que la población de las presas en el caso que hemos venido viendo el ejemplo de las orugas crece exponencialmente y uno podría decir, bueno, pero también uno podría incorporar la competencia entre las orugas una vez que el recurso se hace, que las mantiene se hace limitado, es decir, la densodependencia. Si uno hace eso, que vean ustedes que es aquí lo que se ha hecho, se ha incorporado la densodependencia negativa en el modelo, bueno, se obtienen las oscilaciones típicas de las interacciones víctima-explotador. Entonces, vemos que esta modificación introduce cambios interesantes, sin embargo, a nosotros aquí, y eso lo vamos a hacer en el próximo video, el tipo de modificaciones que nos interesa es tomar en cuenta el efecto de la heterogeneidad espacial, porque es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, entonces, terminamos este video con estas palabras de Darwin sobre las particularidades de este tipo de organismos, los parasitoides, y bueno, muchas gracias.